En conferencia de prensa, el Procurador de Justicia del Estado de Hidalgo, Javier Ramiro Lara Salinas, habló de la ejecución a 11 personas ocurrida la madrugada de este jueves en el municipio de Tizayuca. El Procurador de Justicia Estatal, Javier Ramiro Lara Salinas, confirmó el asesinato de siete mujeres y cuatro hombres, entre ellos dos menores de edad. A la cero, con diez horas, se solicitó apoyo número único de emergencias 911. En la llamada se indicó que en la avenida Señor de la Misericordia, número 34, del fraccionamiento Villa Milagros, en el municipio de Tizayuca, fueron encontrados varios cuerpos sin vida. Por este motivo, se solicitó la presencia de autoridades para verificar el domicilio. Tras arribar al lugar de los hechos, personal de la Coordinación de Seguridad Estatal informan que en el patio de la vivienda se observa sangre. A su vez, agentes de la Dirección General de la Policía Investigadora mencionan que elementos ingresaron al domicilio, localizando a 11 personas sin vida, 10 en la sala del domicilio y uno más en el segundo nivel de la vivienda. De ellos, siete eran mujeres y cuatro hombres, dos de ellos menores de edad. Cuatro menores de edad que sobrevivieron al ataque fueron puestos bajo resbordos familiares. La Dirección General de la Policía de Investigación procedió a preservar el lugar de los hechos y a dar inicio a la investigación correspondiente. Se dio intervención a peritos en materia de criminalística para realizar las diligencias correspondientes, así como también agentes investigadores para realizar el levantamiento de indicios. La Dirección General de la Policía de Investigación informa que los cuerpos fueron trasladados al servicio médico forense para llevar a cabo las necropsias correspondientes. De acuerdo con las necropsias realizadas, se pudo determinar que los 11 cuerpos presentaron heridas producidas por arma blanca. Ninguno de los cuerpos presenta herida por proyectil de arma de fuego. Por la cronología antes mencionada y de acuerdo a la base de las investigaciones, hasta este momento realizadas por el Ministerio Público, peritos y policías investigadores, se puede presumir que se trate de un ajuste de cuentas, ya que los indicios infieren que un grupo ejecutor se presentó en el domicilio de Rubén C. U.B. y de su esposa Cintia A. K. para lograr su cometido privando a los de la vida. Se tiene información de que Rubén fue señalado por la Comisión de Diversos Delitos, entre el que destaca el de secuestro, por el cual estuvo recluido en el penal de Barrintos, en Pantla, Estado de México. El día de ayer, el grupo ejecutor arribó a la vivienda mencionada cuando se festejaba el cumpleaños de la hija menor y se encontraban familiares y amigos cercanos, departiendo con Rubén y su esposa, con los resultados antes mencionados. Derivado de que existe una serie de información sobre antecedentes delictivos de Rubén en el Estado de México, se ha establecido una comunicación y coordinación estrecha con la Fiscalía General de Justicia de esa entidad a efecto de poder ahondar con eficacia en la investigación correspondiente. También conviene resaltar que otra de las víctimas, Edgar M. B. O. B., portaba una credencial que lo acredita como personal operativo de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Desde que se tuvo conocimiento de los hechos, se activó el grupo de coordinación interinstitucional operativo que preside el Gobierno del Estado, en el que participan la Secretaría de Gobierno, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo y la Secretaría de Seguridad Pública, así como el CISEN, SEGOP, SEDENA, TGR, Policía Federal, a efecto de coordinar las acciones de la propia investigación, así como de preservar la seguridad de las familias de nuestro Estado. El Gobierno del Estado reitera su compromiso de realizar una investigación consistente para el debido conocimiento de los hechos y castigo a los responsables. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo ratifica su disposición de mantener contacto permanente con los medios de comunicación a fin de proporcionarles información fidedigna y poder mantener así informada la sociedad. Muchas gracias. Gracias compañeros, los mantendremos informados. Muchas gracias por su asistencia. Con producción de Luis Mario Carvajal e Ilse Hernández para Cuadratín Hidalgo, Alejandro Vargas.